Hoy me presento ante ti Te traigo mi debilidad Como el niño que soy Con mi pequeñez y mi temor Tómalos, transfórmalos En fortalezas Para ser apóstol de tu luz Espíritu de Dios Te sientes sobre mi cruz Pues es mi esperanza La que quiero entregar A los demás Espíritu de santidad Sientes sobre mi visión A ti perdinesco Y de ti estoy hecho Soy congregante de tu luz Y de ti estoy hecho Y de ti estoy hecho